Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. Vamos a hacer un par de vídeos dedicados a las previsiones de las criptomonedas para el año 2018. Pues en ello, en el primero, lo que hemos hecho es la búsqueda habitual para ver las opiniones que encontramos en la red. Hemos cogido Previsiones Criptomonedas 2018 y sacamos las noticias de la última semana. Vemos el Boletín, vemos El Mundo, que es un periódico en España muy importante. Vemos el diario Bitcoin, vemos Insider Pro, 5 previsiones para el año 2018, Cripto Noticias, Investing, ¿qué más? Criptotendencia, Balances del 2018. ¿Qué nos llama la atención? Pues lo primero que nos llama la atención es una cosa muy interesante. Quiere decir que dos medios más o menos masivos, como es Investing.com y como es El Mundo, incluyen a las criptomonedas en su perspectiva de inversión del año 2018. Luego ya hemos ganado un paso. El año pasado no conocían prácticamente nadie de los medios masivos a las criptomonedas, solamente el fliki de la parte tecnológica y a lo mejor alguien de la parte de economía, pero desde luego el redactor jefe no le hacía ningún tipo de caso. Y ahora sí, luego ya hemos ganado una cosa, hemos ganado notoriedad. El 2018, si en el 2017 es el último trimestre, semestre, el Bitcoin y las criptomonedas han tenido publicidad, en el 2018 seguro que va a estar por todos los sitios. Y lo vamos a ver incluso en las noticias principales. No sé si es bueno, no sé si es malo, pero eso es lo que va a suceder. ¿Vale? Totalmente visibilidad total para lo que son las criptomonedas, para lo bueno y para lo malo. El Investing, bueno, pues hablar aquí de que el Bitcoin, que ha pasado de 1.000 a 20.000, bien, o sea, lógico y normal, habla de los futuros del Bitcoin, así que, y nos habla de duros retos para el año que viene en polémica sobre su legalidad y volatilidad. Bien, ya tenemos dos palabras importantes para el año que viene. Volatilidad. Cuando hablan de volatilidad es que no tienen ni idea exactamente a dónde va a ir el precio, si para arriba, si para abajo. Normalmente para abajo. Y cuando hablan de legalidad es que no sabemos si es legal o no. Siempre hemos dicho que esto es un programa informático que corre en un ordenador. O sea, suena un poquito duro decir que un programa informático que corre en un ordenador y que hace transferencias entre gente no deja de ser un juego de la Play, un poquito más grande, muy grande, pero un juego de la Play, en el cual se intercambia gente cosas. Un juego de la Play muy grande, sea ilegal. Me parece un poco, cuando menos, ridículo. O sea, otra cosa es que digan, no, bueno, es que todo lo que está por encima de esto, pues digamos que me es molesto. Eso sí. ¿Vale? Así que, en principio, legalidad y volatilidad. Volatilidad seguro, porque es uno de los activos, las criptomonedas, que más volátiles son. Luego vamos a tener cosas con la legalidad en todos los países. Habrá seguramente Rusia, China, Australia, Estados Unidos, Latinoamérica, la Unión Europea, Japón. En todos los sitios habrá noticias a favor y en contra. Hay una noticia importante, que es de este año, de este diciembre, que los futuros del Bitcoin le dan credibilidad. Credibilidad, muy importante la palabra credibilidad al activo. Y activo refugio. O sea que está claro. ¿Vale? Importante. Es decir, oye, pues si el dinero lo ponemos a trabajar, puede ser un activo refugio el Bitcoin. ¿Qué porcentaje? Bueno, pues si le dan a las criptomonedas un porcentaje del 1% o el 2% de la economía, de la riqueza mundial, pues a lo mejor estamos hablando de un trillón de dólares. ¿Vale? Pongamos que es un trillón de dólares, pues la riqueza mundial, ¿vale? Mil billones de dólares. Tirando por lo bajo. El 1% estaríamos hablando de 10 billones de dólares. Si ahora mismo capitalizan en 500.000 millones, sería pasar de 500.000 millones a 10 billones. Que estaríamos hablando de multiplicar por 20. O sea que sería perfecto. Así que el Bitcoin en investing da muy buenos drivers. Legalidad, volatilidad, activo refugio y credibilidad en base a los futuros del Bitcoin. Luego el Insider Pro, pues hablar de inteligencia artificial, que bonito. El Brexit, muy bien. Y avances en el campo de la tecnología Blockchain. ¿Vale? O sea que hablan... Hablan de Blockchain y Bitcoin. O sea, siempre estamos con la dualidad. Intentamos separar lo que es el Blockchain del Bitcoin. No nos engañemos. La Blockchain... La necesidad de una Blockchain y la validación de las transacciones en una Blockchain viene porque hay una recompensa. Y si no hubiera recompensa no habría Blockchain. Así de sencillo. Y luego pues hablan de las cuestiones. ¿Son inversiones? ¿Son las criptomonedas inversiones o herramientas? Son las dos cosas. Inversiones y herramientas. Se convertirán en un nuevo tipo de dinero. Ya son un nuevo tipo de dinero. Y serán los programadores capaces de resolver los problemas técnicos. Pues con el tiempo los irán resolviendo. Esto no ha hecho ni más que empezar. Pero al menos en Insider Pro ya los tienen reconocidos. Y lo que sí que es cierto es que la palabra inversores entusiasmados. Desde hace mucho tiempo no teníamos a la gente entusiasmada a ya sea a favor o en contra de un nuevo tipo de activo de inversión. Todo lo que había llegado en los últimos años a los mercados financieros pues la verdad es que era demasiado técnico y no llamaba mucho la atención. Ahora sí. ¿Qué más? Tendencias Blockchain. Llega a la descentralización. Llega al mundo real. O sea que hablan, pues hacen las ICOs, la Blockchain. Vale, hablan preguntas a todo el mundo. Todo el mundo tiene su opinión. Aquí hay que distinguir dos tipos de opiniones siempre. Los que trabajan para alguien y los que son sus propios jefes. Los que trabajan para alguien evidentemente darán la opinión que les permitirá conservar el trabajo. Los que son su propio jefe pues intentarán arrimar el asco a su sardina. Lo cual tampoco es que sea relativamente relevante. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que será el año de la Blockchain. O sea que ya se implantarán cosas que veamos en el día a día. Hablan también de las ICOs, las ICOs, las ICOs, criptomonedas, tokens. Vale. O sea que todo esto nos llegará cada vez más cerca y más al día a día. Vemos que hay un montón de empresas que están en ello. Vale, ahora pues BBVA, Santander, IBM, CME, CBOE. También llegará los medios de comunicación. La energía, la agricultura. O sea que se extenderá la justicia y las leyes, que me parece fundamental. Todo esto se extenderá por todos los sitios. La educación, los seguros, la salud. Y también hablarán aquí del Bitcoin. Habla siempre de los problemas. Que es una fuerte de valor. La red de Bitcoin es muy pequeña. Por ejemplo, habla de 300.000 millones en comparación de los 6 billones del oro. O sea que necesita más tiempo. Lo cual eso quiere decir que tiene que crecer. Habla de los problemas, pues de... El famoso MTGOX del año 2014. O los ataques que ha habido Joe Bid en Corea en el año 2017. Bueno. Falta de experiencia, habilidades y profesionalismo. Eso es una cosa que con el tiempo se irá resolviendo. Es verdad. O sea... Falta de experiencia, falta de habilidades y falta de profesionalismo. Poco a poco, claro. Quien va a ser profesional en algo que es nuevo. Quien tiene experiencia en algo que es nuevo. Es que son cosas un poco ridículas. Dicho lo cual, es bastante lógico que con el tiempo se vayan solucionando. ¿Vale? Hay claro que no se va a convertir el Bitcoin en un medio de pago. Porque hay otras cadenas que son más mejores para este tipo de cosas. Más velocidad, más protocolos de consenso mejor y más tamaño de bloque. Pero eso es lógico. O sea, lo que nos dicen es absolutamente claro. El Bitcoin no puede ser un medio de pago común con bloques cada 10 minutos. Es un oro. Y por eso se le compara con el oro. 300.000 millones contra 6 billones de dólares. Más tiempo. Habrá otros medios que se utilizarán como medios de pago. Y luego también nos vuelve a hablar de la gobernanza y la regulación. Impacto positivo o negativo. Si te prohíben, pues medio negativo. Si te aceptan y se extiende el Bitcoin, por ejemplo, como moneda oficial en Japón, pues muy positivo. Pues habrá esa lucha. Todo lo que sea a favor será siempre positivo. Todo lo que sea en contra será negativo. ¿Dónde vemos las contras? Pues los países un poco más problemáticos a nivel de economía financiera, economía real. Por ejemplo, China, Indonesia y todo lo que sea mejor seguridad, pues está perfectamente recibido. También habrá en cuanto a privacidad e identidad digital. Ya lo vemos en muchas ICOs que nos piden verificaciones, nos piden que nos identifiquemos, etc. Todo bastante bien. Pero bueno, en línea con lo que esperamos. Aquí en el boletín.com habla, pues de el Bitcoin 2018. ¿Qué pasará? Experimentará una fuerte volatilidad. Continuará espectacular revalorización o pinchará en la burbuja. Entonces, como siempre, no tenemos término medio. No se podrá estabilizar, no podrá habrá unos niveles de estabilidad de rango, que eso era lo normal. No, aquí siempre hablamos o de que sigue subiendo a lo bestia o de que pincha la burbuja y cae a lo bestia. Bueno, ya daremos en el siguiente vídeo nuestra opinión. Bueno, aquí tenemos a... Vale, continuará experimentando fuerte volatilidad. Eso lo tenemos súper claro. Y son difíciles de valorar y ver su utilidad económica. Bueno, yo creo que eso es... La utilidad de las mismas está en los papers de la mayoría de las blockchains. O sea que creo que la utilidad está bastante clara. Otra cosa es que se utilice o no. Bueno, pero la utilidad la tiene. Nos da unos rangos de precio, 22.000, caída 6.500. Bueno, no está mal. Hablan otros de 60.000 dólares, otros 5.000. O sea, nos da unos rangos, que está bastante bien. Y otros pues hablan de medidas... Vamos a ver... Aquí tenemos Corea del Sur. Prepara medidas para acabar con la especulación del Bitcoin y el resto de las criptodivisas. Bueno, eso es como todo. Habla de aumentar el control de las transacciones. Aquí todo esto se subyace. Oye, si hay especulación y hay movimiento, esto se genera plusvalías que paguen impuestos. Quedemos siempre con ese modelo. El modelo está en hay que pagar impuestos. Y cómo se pagan impuestos, con control. ¿Cómo se pagan impuestos con control? Pues verificando todas las cuentas y asociándolas directamente. O sea que aquí tenemos el verdadero problema. No es actividades delictivas, no es blanquear el dinero, es oye, págame los impuestos. Y pues otro que recogemos la subida del Bitcoin, de los 1.000 a los 15.000, el 1.500% de subida. Tenemos en el mundo que mete el Bitcoin como opciones de inversión. La bolsa, el Bitcoin inmobiliario. O sea, 2018 ya esto ya habla de todos los temas políticos. Que sea la Asamblea Federal, que sea Cataluña, que sea Banco Central, la opinión de los analistas, que bla, bla. Pero metemos aquí al Bitcoin dentro de la cesta. ¿Vale? Aquí está. Los Bitcoins. En un artículo sobre previsiones no puede faltar el Bitcoin. 20.000. Y el tema de las advertencias de los organismos reguladores de cada país. O sea, regulación, volatilidad. Pero ya nos han metido al Bitcoin en un vídeo, en un artículo, de instrumentos de inversión. Que seguro que no se lo habían contemplado en el año 2017. Como decía alguien, lo importante es que hablen de nosotros aunque sea mal. Pues que eso es buena publicidad. Luego criptomonedas, cripto-networks, habla también, 2018, predicciones. Blockchain que se expande más allá del mundo financiero, está claro. La blockchain e internet de las cosas, está claro. La adopción de contratos inteligentes, perfecto. Criptomonedas respaldadas por el gobierno, hemos hablado del cripto-rublo. Hemos hablado del petro, nuevos modelos comerciales, ganadores y perdedores, habrá en todos los lados, está claro. Los nuevos modelos comerciales, vale, perfecto. La escalabilidad. O sea, ¿para qué? Pues para competir con Paypal, Visa, Suite, Mastercard, etcétera, etcétera. Las blockchain tienen que ser más escalables. La evolución de las ICOs. Es de los artículos más interesantes. Porque todo esto, está claro que no son predicciones y no son cosas que se van a hacer el año que viene. Seguro. Y tarotgratis, tarotgratis.cc, pero recoge, ¿quién? Pues recoge la opinión de uno de los analistas más importantes, vale, y tiene un fondo de cobertura, un hedge fund, y es ejecutivo. Y dice que en 2018, Mike Lobogratz, que llegará a los 40.000 dólares. ¿Por qué es interesante? Porque ya en su previsión anterior, desde el año 2017, lo clavó. ¿Vale? Alcanzó los 10.000 dólares, no solo los 10.000, se nos llegamos a 20.000. Así que, y aquí dice que se va a cuadruplicar. O sea, que estamos hablando de que puede llegar entre 40.000 y los 80.000 dólares. Y también habla de Ethereum, pues que también puede triplicar. O sea, que, porque dice Blitcoin, habla de los 40.000, Ethereum, pues podríamos estar hablando en torno a los 2.500, 2.000 dólares. O sea, que este es un hombre de los que nos gustan. O sea, no es un experto, sino es una persona que se juega al dinero. Así que habla con bastante conocimiento de causa. Y estas son las previsiones que tiene. Resumiendo, volatilidad, regulación. Que el precio va a seguir subiendo. La mayoría cree que va a duplicar o triplicar al menos. Y, sobre todo, lo que vemos es que en los medios tradicionales se está recogiendo esas posibilidades. Así que, de momento, la cosa va bastante enfocada. En fin, luego daremos en un vídeo siguiente, daremos nuestra opinión. Un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!